En este videotutorial aprenderemos a utilizar los libros de consulta de Word. Para consultar una palabra pulsamos la tecla Alt y sin soltarla hacemos clic en ella. Aparecerá un panel en el lateral derecho llamado Referencia. En él veremos que se ha introducido la palabra señalada y que disponemos de un listado para escoger la referencia que nos interesa. Por ejemplo, vamos a buscar sinónimos en español. Aquí mismo podemos consultar los resultados. Para realizar otra consulta escribimos otro término y hacemos clic en la flecha. Siempre podremos cambiar el tipo de consulta para ver una misma palabra en distintos libros de referencia. Por ejemplo, ahora queremos ayuda para una traducción. Para este tipo de consulta necesitamos indicar los idiomas de origen y de destino y luego lo ejecutamos de nuevo desde la flecha. El resultado aparecerá bajo los desplegables de idioma. Una vez consultada la traducción, podemos cerrar el panel. Para volver a abrirlo sin seleccionar ninguna palabra en concreto, pulsamos la pestaña Revisar y hacemos clic en el botón Referencia. Lo podemos ocultar del mismo modo. El botón Sinónimos de la cinta tiene el mismo efecto. La única diferencia es que abre directamente el diccionario de sinónimos. Hemos aprendido a consultar libros de referencia. Valido Enro Y El bloqueo es el propio No